La vida se sube pero se goza No importa como la viva contar La viva sabrosa No hay duda que en esta vida Se sube pero se goza Me lo decía mi abuela Me lo decía mi tía Igora No hay duda que en esta vida Ella siempre me lo dijo A veces llena de felicidad A veces muy dolorosa No hay duda que en esta vida Se sube pero se goza Hola, hola gente ¿Qué tal? Al fin arrancamos otro programa más Y algunos dirían Al fin viernes Último día de la semana laboral Para algunos Porque muchos trabajan todavía sábado Inclusive domingo Pero generalmente viernes ya tiene luego otra onda Aunque se trabaje sábado Se trabaja un poco domingo Viernes tiene algo que no sabemos que es Pero estamos todos relajados y más felices Siempre hay que estar felices Así que bueno, arrancamos un programa Acordate que todos los viernes Son días, son programas En donde te vamos a mostrar Lo mejor de la semana Eso vamos a recordar lo que pasó el lunes Martes, miércoles, jueves Y por supuesto vamos a brindarte también La mejor buena onda Y nos vamos a quedarnos sin cocinar Lizzy por supuesto me acompaña hoy Así que adelante mi querida compañera Mute esa cara Cambiaste de camino Voy a entrar también de acá Ah, claro, claro Te voy a dar Te voy a dar mi lugar compañera Claro, porque no puede ser esto Claro Le voy a dar glamour a este programa Hoy por mi todo Desbilarse por mi todo Sí, vamos a hacerlo Hasta que yo pueda caminar Hasta que vos puedas caminar Vas a entrar tipo por ambos lados Amos los dos Amos los dos vas a entrar Otro, vamos a otro lado Y posto lado Y posto lado Sí Bueno, así que gracias a poco por mi lugar ¿Qué tal Lizzy? Súper bien Bueno, hoy día viernes Mostramos lo mejor de la semana Y también comemos Por supuesto No hay un blooper por ahí No me comentaron nada Y no sé Vamos a recordar un poco No, no hay esta semana Esta semana estuviste bien Es simple No hay nada Relajada Es siempre relajada Buenita, tranquilita O sea que no hay nada De qué preocuparse Esa es la voz de Sol Muy bien Está muy bien Lizzy Buenita fue esta semana ella Bueno, vamos a comer algo rico también Bien, ayer nos hizo una maravilla Una maravilla Hoy vamos a servir No me estoy llevando muy bien con la dieta esta semana Pero está costando Parece que esta ya es la época Viste que viene el frío Queremos comer Queremos reserva a nuestro cuerpo para aguantar el frío Exactamente Esa es la justificación Necesitamos reserva para aguantar el frío Más de frío lo hace acá Todavía no empezó encima Nada de frío ¿Cuánto fue lo máximo que hizo? 9 grados hizo Virayuyo Ya quería prender la chimenea Ya estaba más o menos para invernar Pero bueno, convengamos que en Virayuyo como hay más vegetación Sí, se siente más Igual el viento de repente más fresco Acá nomás lo que hace demasiado calor Acá no llegó todavía el Todavía no llegó Hacia mi valle Sí, acá parece que está empezando Hacia mi valle ya llegó el frío Ya llegó, qué gusto Y ese frío es la temporada La situación del año para engordar un poco Y lo mejor de todo es que Viste que usas ropa flojita Es así Y no se nota tanto Pero cuesta A mí no me gusta el frío No me gusta porque no da gusto entrenar Cierto No da gusto salir a caminar Y ahora me estoy obligando A venir a entrenar acá a Asunción Porque es como que está bien climatizado el gimnasio Y no sentís tanto En mi casa Ahí en el fondo Donde yo tengo el gimnasio Hace más frío adentro Que afuera Exactamente Y hay que moverse igual Hay que moverse El tema de la actividad física No va tanto por el lado de la parte O sea, de lo superficial Porque siempre podemos estar más rellenito Pero más que nada por salud Porque si estamos en estos meses de frío Así parados, quietos O sea, puede perjudicarnos también No queremos tomar agua también Entonces es como que te obliga Hay que obligarse, claro Generar ese hábito Esa intención Pero hoy tenemos otra intención Que no es solamente el de Que hay que hacer también actividad física En esta temporada ya de Fresquito Sino que también hoy la intención es gozo Tener gozo O sea, eso significa estar alegre siempre Y todos los días hay un motivo por lo cual Vos podés gozarte En primer lugar, luego gozarte porque tenés una vida Gozarte porque tenés un techo digno Gozarte porque tenés un trabajo Tenés una familia Gozarte también porque le tenés a Dios Por supuesto en tu vida O sea, hay tantos motivos por los cuales uno puede tener gozo Solamente hay que sacarse ese velo Como dice la Biblia Y ver lo que hay más allá Ver un poquito más de lo superficial Así que es tan linda esta intención, ¿verdad? Me gusta Sí, súper linda Sí, súper linda Hay que tener en cuenta nomás No es tan difícil Hay que tener en cuenta y ser positivo siempre Bueno, Lizy Yo tengo gozo también por lo que vamos a comprar Sí ¿Qué es lo que vamos a comer, por favor, Lizita? Ambul pizza Ah Me encanta ¿Qué? Espera Voy a... Necesito mirar bien otra vez Ambul pizza Ah, no Hoy nos vamos toditos Sí, nos vamos Es viernes Nos vamos toditos Es viernes Es viernes Sí Hoy cero dieta Así que, bueno Ya, que asumir nomás Yo recuerdo cuando vino nuestro invitado, el italiano Cuando hizo la pizeta ¿Te acuerdas que nos hizo? Sí, sí, sí Una masa Una masa, ¿verdad? No era focaccia Sal timboca Sal timboca, sí Ahí está Pero es con la masa de la pizza, ¿verdad? Entonces, a mí se me quedó eso de que la pizza no engorda Entonces, ahora quiero ya, como no engorda, sí quiero engordar con la carne Y quiero agregar la hamburguesa Claro, la masa en sí, pues, no tiene tantos componentes así Más que nada, harina, agua y sal Igual, la hamburguesa de carne, una carne bien magra tampoco es... Claro, aparte te vas a comer un poquito Un poquito Tampoco así te vas a desmadrar, como se dice Pero, bueno, un poquitito Y la masa de la pizza ya vendría a ser como el carbohidrato Exactamente Después te voy a mostrar lo que vamos a hacer Dios mío Bueno, vamos ya un corte Sí, yo conoce lo que voy a hacer, señora Vamos a inventar después, como siempre O sea, ella va a inventar, pero eso está bien Ahí, como que tú, ¿cómo eras la intención de ayer? Ah, sí, deja que fluya Sí, deja que fluya toda la creatividad Bueno, gracias a Shoes for Less por las botitas de siempre Que ahora me están haciendo el aguante con estas botitas bajas Esta es la más cómoda ¿Te diste cuenta lo que casi siempre traigo? Sí, siempre Es que es baja, es también así abrigadita Porque es un poco alta Y es súper blanda Mira ahí como este lado no puedo doblar tanto Ahí está, mira cómo se dobla Es demasiado simpático Porque no podés mover tanto el otro lado No, no sabes cómo me estoy cargando por estas piernas Si ya yo me voy a sentar, ¿eh? Bueno, y también más arriba tengo este vestidito Que ahí, espera, ¿qué? Ahí está, ahí se veía el forro abajo Porque como la tela es un poquito transparente Sí o sí se tiene que usar un forro debajo Así que súper seguro, señora, de este vestido No te preocupes luego Bueno, muchas gracias a Les, a Les también Por el look de todos los días Y ahora sí, listos para ir a un corte A la vuelta ya estamos ahí en la cocina Para preparar y saber cómo es lo que ella va a hacer Hamburg Pizza Así que no te muevas de ahí Solo Dios sabe Seguimos con más entre nosotras Y yo ya estoy acá comodísima Sí, supervisando todo lo que ella quisiera hacer hoy en la cocina Bueno Hamburg Pizza Hamburg Pizza Aquí te voy a ensuciar Atendé que Atendé que, sí Bueno Ah, ni ahí luego Hamburg Pizza Vamos a utilizar la masa de la pizza Que obviamente yo ya tengo bastante acelerada Ya hice la masa Claro Pero sería de un kilo de harina Vamos a utilizar un kilo de harina 500 ml de agua 50 gramos de aceite 50 gramos de levadura Puede ser fresca o seca Que hidratamos 20 gramos de sal Y aceite 25 gramos O 50 Depende Depende Ya es opcional Y mira Amasamos Mezclamos todos los ingredientes Amasamos bastante Hasta que quede la masa bien lisa Bien firme Sí Y dejamos reposar Esto yo ya hice ayer Cuando el invitado estaba haciendo la chipa Yo ya estaba amasando Entonces dejé reposar esto en la heladera En la heladera No hace falta que se congele Tiene que estar fresquita No, no, no congelar Solamente dejar Y obviamente la levadura va a ir haciendo ahí su trabajo Porque yo necesito Que esta masa descanse Para poder estirar ¿Cuánto es lo mínimo que sí O si tiene que estar en reposo? Y por lo menos 2 o 3 horitas Si vamos a hacer así rápido ¿Verdad? Pero siempre es mejor un día antes Sí, un día antes Acordate que el otro día Nos estuvo enseñando el invitado Que él hace en 48 a 72 horas de reposo Buenísimo Sí, o sea ¿Querés hacer un fin de semana esto? Sí O si no, no se estira No se estira Qué importante que se estire Para que te quede la masa Claro Para que finita Sí Y esto señora Yo no sé legalmente Lo que va a salir ¿Por qué así? No, yo confío No, no, no Va a salir Yo tengo mi voto de confianza Pongo mis manos en el fuego ¿Viste? Gracias compañera Y vamos estirando bien finito Fíjate que sí Sí Se estira bastante bien Y esto solamente vamos a lograr Si la masa reposa Si la masa está tensa No se va a estirar Tiene que estar bien relajada Bien relajada Famoso Una persona se pone nerviosa Cuando tiene muchas cosas así en la cabeza Lo mismo con la masa Con la masa Tiene que estar Le toca mucho Y se estresa la masa Sí Hay que relajarle a la masa Y vamos estirando bien finito Porque esto obviamente voy a cocinar al horno Y necesito Que sea bien parejo Para que se cocine también de forma pareja Sí Esa le vas a dar una precocción Esto mira Re luego ¿Viste que ya una masa bien grande de pizza? Y mira Lo que yo voy a hacer Voy a agregar acá en el centro Esto es tomate puro señora Trituré el tomate sin la piel Directo a una sartén Sin aceite, sin nada Ajo y tomate Dejamos que evapore todo el líquido Obviamente salpimentamos ya antes también Y cuando ya evapora todo el líquido Ahí al final agregamos aceite de girasol O aceite de oliva Ya al final Al final La idea es que no se cocine entonces con aceite No, directamente Viste que tiene mucho líquido el tomate Entonces ponemos el tomate Salpimentamos Dejamos que se evapore todo el alcohol Y al final yo le agrego el aceite Ya Le podemos agregar cebolla también ¿Y por qué al final Lizy? ¿Por qué no antes? Y porque cuando pierde el líquido Recién es como el famoso Oshiriramotahina Cuando pierde su líquido Cuando tiene agua no se va El aceite es como que no se lleva muy bien con el agua Entonces tenemos que esperar que se evapore bien Entiendo Y es como que le da ese saborcito A shiririru Después al final Y acá tengo las hamburguesas Que también podemos hacer las hamburguesas Caseras obviamente Y lo que voy a hacer es agregar acá ¡Oh! Mirá un poco Sí Esto estaba quedando bastante interesante Sí, sí, sí Queso cheddar Queso cheddar Qué delicia Vamos a hacer una hamburguesa de tres pisos ¿De tres pisos? De tres vamos a hacer Lo mío es lo que va a salir Eso no me va a emocionar Hasta ahora no estoy entendiendo Cómo va a quedar No, no, no estoy entendiendo No, después vas a ver Vamos a hacer yo ya más o menos entiendo Y de repente Ah, este me parece que va a ser así Pero ahora no sé cómo va a quedar Ahora ya te perdiste otra vez Me perdí otra vez Sí Veo que tenés también otro tipo de queso ahí Tengo para gratinar al final La parte de arriba Esto es señora Este es ideal para los chicos Igual si no queremos hacer la masa Podemos comprar una masa ya hecha Una pascualina Exactamente Este va a ser un poquito O sea, la masa es como un poquito más blanda La otra va a quedar un poco más crocante Pero no pasa nada Sí Ahí está Re luego señora Este te va Sí, inclusive se puede hacer con los chicos Porque es como que le va Claro Mostrando una forma de juego también Viene bastante queso Y lo que voy a hacer Obviamente después yo voy a reutilizar otra vez Va a estar envuelta Envuelta La torre de hamburguesas Sí, claro Dios mío, después cuando cortas eso Va a estar súper, súper rico Te puedo creer Después esto vamos a volver a amasar Vamos a volver a utilizar Para volver a hacer otra torre Claro, yo estiro bien para ver lo que voy a necesitar ¿Entendés? Siempre esta masa también se integra bien Se integra, volvemos a amasar bien Y re funciona otra vez Y lo que voy a hacer es Mira Placa bien caliente Voy a retirar todo este exceso Sí Para que no se quede Hay que poner bastante harina abajo Para que no se pegue Es una masa súper blanda Súper, súper blanda Sí Metemos todo el exceso hacia abajo Es como una hamburguesa Sí En vez del pan, famosa hamburguesa El pan es la masa de pizza en este caso Así es Qué delicia Y vamos a llevar directamente Vamos a poner un poquito de aceite acá Un chiquitito nada más Eso lleva directo al horno Al horno Perfecto Qué fácil Re, re fácil En serio No me paro de sorprender Ahí Y acá Sí Vamos Voy a meter primero Voy a gratinar un poquitito Y cuando ya Veo que está bien cocinadita La masa La voy a agregar otra vez arriba El tomate Dice que no fue la salsita Y ahí le vamos a poner otra vez queso Puede ser queso Yo tengo en este caso sardo Pero puede ser muzarella Queso paraguay Para volver a gratinar Y le podemos poner rodajas de tomate Albahaca Lo que queramos arriba Como si fuera una pizza Está bien Qué genial Pero voy a llevar al horno ya para acelerar Espera que voy a salir acá compañera Y lleva Tiene que ir bastante O sea el fuego tiene que estar alto Sí Me imagino porque adentro se tiene que cocinar bien 25 a 30 minutos por ahí Obviamente hacemos todo en una bandeja grande Y metemos todo de una y nos olvidamos después Súper Y eso vamos a reutilizar para hacer otra torre Vamos a volver a reutilizar Súper Bueno Mientras acá seguimos con la masa Para hacer ya la segunda porción Porque acá siempre comen mucho Los queridos compañeros Y yo también me incluyo Yo como mucho Quiero hablarte de las hierbas medicinales De arcoiris Ahí estamos viendo Todas las hierbas Que sí o sí Tienen que tener tomate Especialmente para esta época Ya de fresquito Vemos ahí la morchata Borraja Leucalipto Especialmente cuando De repente hay problemitas Por este tiempo Por el tema del fresco ¿Verdad? El famoso chiquillo de pecho También vemos arriba A ver, a ver, a ver Burrito Para el caje Ella huareteca Hay de todo Eneldo Manzanilla Boldo Espectacular Para poder hacerte El mate o si no Un simple té Que quieras tomar En cualquier momento Así que gracias A la familia de arcoiris Por estar presente En cada programa Como siempre Con sabor Y confianza Y así sucesivamente Vamos armando Sí Bueno, esta es una masa Que ya aparte Yo ya tenía también Es como que hice una masa Y luego dividí en dos ¿Por qué? Porque volvemos a amasar Y nuevamente dejamos Que repose un rato A la que estuviste cortando Claro Hay que volver a dejar Que repose un rato Para poder volver a estirar Después con facilidad Claro Sí Son bastantes O sea, lleva su tiempo Estas masas te piden tiempo O directamente Ya vas haciendo Bolitas chiquitas Y ya vas dejando Que repose Yo porque no sabía Qué medida exactamente Iba a utilizar Porque pensé Que las hamburguesas Iban a ser Porque a lo mejor Puedes utilizar las hamburguesas Que son más gruesitas Estas eran bastante finitas Entonces yo tenía idea De hacer algo bien alto Pero las hamburguesas Son bastante finitas Sí Así que Vas haciendo igual Dejas reposar No sé, un ratito Obviamente Siempre tapamos Yo me olvidé de tapar ahora Para que no se seque Y no se queden Esas películas duras Ahí arriba Genial Bueno Hoy Lizzy Tenemos que mostrar A nuestra gente A nuestros televidentes Lo mejor de la semana En este caso Vamos a arrancar Obviamente por el día lunes Y te acuerdas Que el día lunes Nos visitó Una artista destacada Sí Mi querida Viva Montserrat Rivas Una bailarina Y profesora profesional De danza contemporánea Que próximamente Va a acceder Va a ir Mejor dicho A tomar la beca Que ganó Para Estados Unidos O sea Está triunfando En esto que le gusta En esto que es su pasión Así que Vamos a conocer un poquitito Y vamos a ver Qué nos contaba ella El lunes A las chicas Y a los chicos Que son bailarines Primeramente Yo sé que cuesta Cuesta mucho Creer en uno mismo Porque constantemente Estamos Como se dice La palabra Machacándonos A nosotros mismos Que tu peso Que no bailas Lo bien Que tu técnica No Eso No existe Solamente Es creer en uno mismo Querer Salir adelante Y amar Lo que uno hace Amar con todo El corazón Porque de que De que se sale Un mal momento Se sale Todos pueden salir Adelante Para las mamás Creo que Tanto como Los hijos Ustedes son las únicas Personas En que nosotros Depositamos Todo Somos Ustedes son Nuestros pilares Y las mamás No dejen de creer En sus hijos Nunca Porque Si hay algo Que suele Acontecer Es que Si nosotros Nos rendimos La última persona Que nosotros Vamos a creer Que dejan de creer En nosotros Son nuestros padres Y más nuestras mamás Porque Antes de él El papá Siempre está la mamá Perdón papá Porque digo esto Pero siempre es la mamá Siempre es mami 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 Más con las nenas Mami por favor Sí Más con las nenas ¿Verdad? Entonces Mamis Por favor Acompáñenle a sus hijas bailarinas Sequen sus lágrimas Acompáñenle al traumatólogo A sus dietas En todo lo que haya En sus viajes En concurso Pagar tal ropa Tal ensayo Porque vale la pena Si bien Yo hoy No soy una bailarina En una compañía No estoy bailando En el ballet municipal O en Uninorte Que son compañías reconocidas En este país Estoy haciendo lo que amo Tengo gente que me ama Tengo amigos Increíbles Dios le sacó A personas Que contaminaban Mi mundo del baile Y le puso A personas increíbles Y siempre es Buscar lo mejor Siempre buscar lo mejor En uno mismo Y más que nada Eso Siempre tenerle presente contigo A tu familia Siempre tenerle contigo A Dios Y creer Creer que todo lo lindo Llega Eso cuesta muchísimo Creer que algo lindo Va a llegar Y decir Esto es para mí Yo me merezco lo mejor Siempre 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 tener en presente Eso Yo soy increíble Yo me merezco lo mejor Y así Pasan cosas increíbles Y yo puedo dar Pie y fe En eso Y también Quiero aprovechar y agradecerle Otra vez a mi mami Que me vino a acompañar Sí En todas partes realmente Que me acompañó Creo que en 19 años de danza No, de joda Sí Me acompañó Y soy de cocinera Nutricionista Psicóloga Traumatóloga Masajista De todo De todo lo que ustedes Se puedan imaginar Bueno, eso fue mi mamá Para mí Sí, yo siempre digo Que un artista Y una bailarina Especialmente porque La vida de la bailarina Y la carrera de la bailarina Empieza de temprana edad No va a ser No va a poder tener éxito Y nunca se va a poder culminar Si no es porque hubo una papá O una papá Una mamá O un papá Ahí detrás Sosteniendo y apoyando Así que realmente Muy cierto lo que decimos Sí, qué lindo escucharte Gracias a la tía también Que le trae a Monce Le pasea en todas partes Le lleve a mi casa Todo, todo, todo Bueno, y vamos a un corte Gracias por visitarnos Monce, en serio Si querés quedarte a probar El malfati de mi compañera Que te cuento Cocina riquísimo Lizy, ¿qué tal está el malfati? Súper bien Sí Yo ya estoy empezando a cocinar El gnocchi ya está De hecho que ya tengo acá En el platito Acá mismo en el agua Donde estoy hirviendo El malfati Ahora, o sea El gnocchi y el malfati Estoy hirviendo el pancho Entonces voy a cortar En rodajitas Y le agrego acá Directamente Ya me voy a ir enseguida A ver entonces Bueno señora Continuamos acá Ay, yo agrego malísim Bueno, viste Este sí Qué pinta Sí Ese es el malfati Este es el malfati Vamos a agregarle Con la salsa Bechamel Bechamel Y tiene un poco De queso sardo Que no puede faltar Obviamente En mi cocina Y mirá Así Así Ah, con el panchil Claro Entonces ahí ya le engañás A los niños Genial Ella que es profe de Sí, de baile Sí Bueno y esto pasaba el lunes Ahora obviamente seguimos acá en la cocina Lizzie, estás en proceso de hacer La segunda torre Sí, sí, sí Así es Súper bien El otro ya está ahí cocinándose Así que hoy vamos a comer riquísimo Como todos los días Por eso vamos a un corte A la vuelta vamos a seguir compartiendo más con ustedes Bueno Lizzie, ahí en plena acción Porque hoy primera vez que estás haciendo Es la primera vez que estoy haciendo ¿Y cómo te surgió? ¿Qué te inspiró a hacer esto? No sé, de repente veo Sigo tutoriales también de cocina De repente cocina rápida Cocina fácil O cocina divertida Para hacer con los chicos Y se me antojó esta vuelta de hacer Hace rato ya que quiero probar Sí Entonces recién hoy se me dio La oportunidad O sea, no me animaba Porque dije ¿Quién es lo que va a querer comer? Pero después le dije a mi novio ¿Vos decís? Hija, mil riquísimos vas a hacer Me dijo probar Es que son las dos grandes pasiones Las pasiones Las tentaciones de la persona Ahora la hamburguesa me la pisa La pisa Una combinación perfecta Para darse gustito cada tanto Y mira Fíjate Según lo que yo voy acá viendo De estos Yo hice de medio kilo Hice la mitad De la proporción que pasé al inicio Entonces salen cuatro Cuatro porciones O sea que va a salir ocho porciones O sea que va a salir ocho porciones UIP Para contarnos acerca de un proyecto Súper interesante Así que vamos al material Hoy tenemos a un caballero No es una mujer virtuosa Ni nada Es un caballero Muy virtuoso también Así que hablamos con el licenciado Fernando Espínola El ex coordinador técnico de la UIP Así que los saludamos ¿Qué tal Fernando? Hola Silvia ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Y bueno Un saludo para toda la gente Que nos vea Excelente Bueno Fernando Hoy vamos a hablar acerca De un proyecto que está llevando a cabo Justamente la UIP Para emprendedores Ya me olvidé de las siglas del proyecto Así que vos vas a recordar Específicamente de qué trata este proyecto También para que la gente esté al tanto Sí El proyecto se llama FDM Fortalecimiento y Desarrollo En Microemprendedores Es un proyecto que apunta A ayudar a microemprendedores Serían microempresarios Microempresas Que conforme a una ley Que es la 4457 Hay una categorización en la ley Y esta ley Dice que Las microempresas Son aquellas Cuya facturación No superan 500 millones de guaraníes Entonces Lo que nosotros tenemos Para ellos Es un proyecto Donde queremos beneficiar A 40 microempresas 20 durante el año 2019 Y 20 en el año 2020 Y estas 40 empresas Lo que apuntamos con ellos Es a mejorar su competitividad Ganar mercado Aumentar su capacidad de empleo Etcétera Y eso se hace A partir de un concurso Estas microempresas Concursan Para obtener ese beneficio ¿En qué consiste ese beneficio? Es un fondo no reembolsable Que es de guaraníes 50 millones 250 mil guaraníes Esto está llevado Adelante por dos instituciones Eso es importante mencionar Sí Por un lado La ITIPUI nacional Que es el ente financiador Y el mayor aportante A nivel económico Pero también con la Unión Industrial Paraguaya Digo bien La UIP Que es la organización En este caso El gremio nuestro Que colabora En la parte metodológica Y da el soporte Para las microempresas ¿Verdad? La UIP como gremio Tiene varias áreas De servicios Y mucha experiencia Trabajando con Todo tipo de empresas Micro, pequeñas, medianas Grandes Entonces en este caso Tomamos ese sector Porque es un sector Muy prioritario De la economía nacional Las microempresas Son aquellas Las MIPIMES Son aquellas Que sostienen La economía nacional A nivel de generación De empleo principalmente Y son el 95% De la economía nacional Así es Entonces para ellas Este proyecto Es muy interesante Porque implica Que una microempresa Que pueda ser ayudada En este sentido Tiene un potencial De crecimiento Primero de sostenibilidad En el sentido de Mantenerse en el tiempo Pero luego también De crecer De generar empleo Y de poder Porque no también Este Ir a otras localidades Del país Y o exportar ¿Verdad? Eso es un poco Lo que estamos buscando Con este proyecto Exactamente ¿Y cómo concursan Las microempresas ahí? Tenemos una plataforma Web Porque como el concurso Es a nivel nacional Es un concurso Que alcanza en todo el país Entonces tenemos Una plataforma web En la cual pueden ingresar Que es www.uip.org.pi Barra FDM2 ¿Sí? Repito nuevamente www.uip.org.pi Barra FDM2 Todo junto Y ahí van a ingresar A la página web Y van a poder ver Las bases y condiciones Que yo siempre recomiendo Que las lean primero Por favor Para poder enterarse En qué consiste Cuál es el alcance Quiénes están incluidos Quiénes no pueden participar Y luego Sí postular Hay un botón muy grande Dice postulate Ahí pueden dar Pinchar el botón Y se va a dar un formulario El cual ellos tienen que completar Hablo de los microempresarios De manera completa Hablar con todos sus datos Y responder a las preguntas Que nosotros hacemos Y ya está concursando Perfecto Súper fácil En serio ¿Y hay algunos requisitos Como para acceder A este concurso Fernando? Sí, muy bueno Te recuerdo a vos Y a toda la gente también Primero que nada Que la facturación No supere 500 millones de oraníes Tienen que ser microempresas Sí En segundo término Deben ser empresas Que tengan Que posean ya RUC Y que estén operando En el mercado Al menos un año antes Es decir Debe tener un año de antigüedad Debe tener un negocio legal Que no atente Contra disposiciones legales Y también una serie De documentaciones Que están en las bases Y condiciones Y que se comprometen Los microemprendedores A entregar Una vez que sepan Que ellos son los ganadores ¿Cómo funciona este concurso? Por medio de esa plataforma El equipo técnico de la UIP Va a preseleccionar 25 microempresas Y estas 25 microempresas Van a entrar en un entrenamiento Va a dar redundancia Van a entrenarse En cómo presentar Cómo defender Sus proyectos Sus negocios Y luego ante un jurado Van a presentarse Tipo una competencia Así de Claro Es una competencia De hecho De capital ¿Verdad? Tipo Shark Tank Y entonces allí Ellos Van a ser Preguntados por el jurado En base a sus negocios Y en los 25 Van a quedar 20 Que este jurado Va a elegir Y los 20 Serán los beneficiarios En este año 2019 Y el año que viene Se repite nuevamente El proceso ¿Qué te pasa Liss? No estábamos riendo Debra en el corte Lo que pasa es que me dicen No podés hablar de Esa cosa que vuela en vivo No, no podés decir Solamente vos tenés que hablar De qué tal están los alfacores ahora Lissi al final Lo vamos a comer en vivo Porque le falta todavía un chiquillo Le falta todavía un chiquillo Lo que pasa es que hay gente Que viene y abre el horno ¿Quién será? ¿Quién será? Esa mal educada Que hace eso Nunca jamás señora Cuando haces dulces Biscochuelos Eso no podés abrir tu horno Porque pierde calor Al abrir obviamente Ponele que está a 180 grados Y voy a abrir el horno Señora vamos ya Ya tenemos que despedir hoy Bueno así pasamos Tan lindo el día martes Informándonos de algo De un proyecto Realmente que brinda Mucha oportunidad A los emprendedores Del Paraguay Así que tenemos todavía Para compartir Lo que pasaba el día miércoles Y día jueves Ayer no más Bueno en breve Vamos a saborear Ya voy a sacar esa Para ponerle arriba La salsita Y el queso Y voy a meter esta Obviamente Para darle una precaución Que delicia Yo no me muevo de acá Dios mío Estoy acá quieta Como esas piedras Pero bueno Vamos a un corte Y vos también Tienes que quedarte ahí Quietita como esas piedras No te muevas Porque en breve Seguimos con más Entre nosotras Seguimos acompañándote En esta hermosa mañana De viernes Y por supuesto Con ganas de seguir Compartiendo con ustedes Lo que pasaba Durante esta semana Ahora llegamos Al día miércoles En donde estábamos Aprendiendo En algunos tips De alta costura Para eso Justamente estuvimos Entrevistando A un diseñador Así que vamos a ver Qué pasaba Antes de ayer Andrés Vaz También tiene Como un enfoque social También Ahora mismo Mi marca O sea como marca Estoy trabajando Con las artesanas De Itagua Estamos incursionando El tema de la artesanía También local Llevarlos a productos De lujo O sea A prendas de lujo En este caso Que serían vestidos De novias Y nada Para que ellos tengan Una fuente de ingreso También conocimientos De diseño Para poder aplicarlo A las prendas Que la moda No solamente Es vestir algo Sino que también Comunica algo Claro Usualmente Como te digo Siempre hay que tener En cuenta Usualmente A las paraguayas Le gusta mucho La transparencia Jugar con lo sexy Pero que no se vea vulgar Y hay que tratar Siempre de cuidar Mucho esos aspectos De las transparencias En que partes Por ejemplo En la parte del pecho O a veces En lo costado En la espalda Siempre tratar De saber Donde colocar Siempre puede haber Por ejemplo Lo puedes incursionar En las mangas De repente O arriba del pecho Siempre tratando De que no se vea vulgar Y en cuanto a los colores Hoy en día Es como que Por ejemplo Si es de tarde Un acontecimiento Como una boda Algo así Es recomendable Por ejemplo Que los vestidos No sean largos Hasta el piso Porque usualmente Se suelen hacer Al aire libre Más todavía Claro De repente Colores Más vivos No muy oscuros No mucho bordado Por ejemplo ¿Entendés? Que en cambio Eso sí puede ser Para un acontecimiento De noche ¿Verdad? Ya Que puede ser largo Hasta el piso Se puede arrastrar Puede tener Una pequeña cola ¿Verdad? Puede utilizarse Bordados ¿Verdad? Y de repente Un poco más cargadito De repente Claro Y si es de repente Algo cargado ¿Verdad? En la cuestión Ya estética Ya no Usar tantos accesorios Acá está Espera que Me olvidé el nombre Mandí o guisado Porque quería así A ver Te veía Parece como una sopita Con la carne Con la carne Wow Qué frita angular Está súper caliente Cuidado Está caliente Está caliente Sí Esto está riquísimo No me paramos de nar La resuelta Deña Graciela Sonamente cebolla Carne y mandioca Agua Sal Nada más Súper básicos Seguimos señores y señoras Y ahora quiero recordarles Que sigue vigente La promo De Inverfin Denominada Mamá y papá Valen por tres Inverfin va a premiar A cada tipo de mamá y papá Con 250 premios sorpresas Y además Otros buenísimos kits Súper sencillo Comprando un producto Ya participás Y por la compra De las marcas Taiga Fama Sky Beco Woodweather Y algunos muebles Vas a poder duplicar Tus cupones Y vos ¿Cuál de los tres tipos De mamá y papá Tenés? A los chef Vamos a equipar La cocina O el quincho A los deportistas Un gimnasio completo Más ropa deportiva A los viajeros Un auto 0 km Para cada uno Tiempo de participar Hasta la fecha 29 de este mes Ingresa a www.inverfin.com.pi O llamar al 288-3000 Inverfin Tu espacio Tu hogar ¿Qué pago estás comiendo Alicia acá? Tragó la tiba ¿Quién nunca hizo eso? Por favor Que tire la primera piedra Como se dice ahora Amo el tomate Que ya estás cortando Las verduras O estás poniendo ahí Los ingredientes Y si así comes A mí me pasa eso Siempre con el tomate También con el queso O jamón Yo tomate Locote Todo lo que se pueda comer En crudo Me encanta Siempre Todos hacemos eso Bueno Ahora vamos a convertir Con ustedes El material del día jueves O sea de ayer En donde estuvimos aprendiendo Y conociendo también ¿Verdad? Al especialista En chipasador Que mucho que comimos Dios mío Vamos a ver Lo que pasaba ayer Oscar ¿Cómo empezaste? Tengo curiosidad En saber ¿Cómo empezaste Con este emprendimiento También de hacer chipasador? ¿Cómo nació eso en vos? Y la verdad Nació Por una necesidad ¿Verdad? Llegó un momento En que ya No tenía Ni trabajo Ni qué hacer ¿Verdad? Y con un pequeño capital Que tenía Que era 50 mil guaraníes Con eso empecé 50 mil guaraníes Con eso empecé No te puedo creer Hoy día ya es un negocio Bastante sólido Me imagino Y gracias a Dios Yo creo que ya Este año va a ser rentable ¿Hace cuánto tiempo Que estás Hace cuánto tiempo Empezaste Con ese capital De 50 mil guaraníes? Hace 4 años 4 años Y fue un trabajo duro Me imagino Mucha perseverancia Demasiado ¿Y estás solo O tu familia Te acompaña en esto? No, yo estoy solo Estás solo 100% Vos haces Vos vendés Vos te encargas De chipacero Y de momento sí Tengo gente que me ayuda Somos 4 ahora Antes era yo solito Lo hacía todo a mano Luego De la mano De la señora Gloria Torraz Me dio una oportunidad Para venir en el Inder Frente del Inder Había una feria Y ahí empecé Con un bracerito Así pequeñito ¿Y le gusta a la gente? Y de a poquito Primero no vendí nada Claro Porque no se conocía Justamente Todo el mundo miraba Nadie conocía Y ya a poquito Fue subiendo a la venta Y ya traté de modernizar Un poco Y hacer Ya una máquina Que gire sola Como les pido del pollo Para poder cocinar Más rápido Claro Porque si no Tienes que estar ahí Vos haciendo todo Manualmente Exactamente Es imposible Vamos a empezar Entonces Mientras seguimos Hablando también Oscar ¿Qué necesitamos Para ser chipasador? Necesitamos almidón Si es el almidón nacional Es mucho mejor Ok Almidón Harina de maíz Queso Huevo Leche Manteca O grasa animal Ok Y vos usas Manteca en este caso Yo utilizo manteca Ok Perfecto No margarina Manteca Manteca animal Sí Justamente eso Siempre hablamos Lizzy también Siempre usa manteca animal Bueno Estos son todos los ingredientes Entonces Comenzamos ¿Cómo vamos primero? Y siempre Todo lo seco primero Ahora El almidón El almidón ¿Cuánto tenés de almidón acá? De almidón tengo 2 kilos Pero ya sería para una buena cantidad Para una buena cantidad Feliz Están los muchachos acá Mira Porque ya están bailando Ahí de la alegría Yo sí que llegué Y dije Ah Harina de maíz Y no me avisaron Harina de maíz Si tenés 2 kilos de almidón Harina de maíz ¿Cuánto? Harina de maíz 250 gramos Ah 250 Perfecto A que nada para el colorcito sería ¿Verdad? Y el sabor El sabor también Sí Y la sal más o menos Va entre 60 y 100 gramos Más o menos Siempre es importante Todo lo seco primero Ok Para que no sea después Difícil integrarse todo ¿Verdad? Exactamente Que ellos para su negocio O sea que él para su negocio Tiene una amasadora Pero no es una amasadora Que él compró Es una amasadora Que él hizo ¿Cómo es eso Oscar? Contanos tus secretos Sheila Que necesita la amasadora ¿Cómo podemos hacer? Es que no hay secretos Es que cuando uno necesita Yo creo Se ingenia Yo creo que es el mejor Se ingenia Pero No solamente cuando uno necesita Porque mira que hay muchas personas Que necesitan Pero No quieren Ganar su propio dinerito De una manera honesta De una manera sacrificada Sino que quieren no más Pero cuando uno necesita Y tiene esas ganas De laburar Y de tener una platita Que venga así De manera honesta ¿Qué pasa esto? Entonces vos hiciste Tu propia amasadora Oscar Pero tenés conocimiento También de eso ¿Cómo? Eso es lo que no entiendo Hacés chipas Hacés amasadoras Electrodomésticos De todo A Neiso Vende hielo ¿Cómo fue eso entonces? Y es más ir preguntándole a la gente Cómo podría hacer Porque Como te digo Empecé a vender más Y ya me costaba amasar Tenía que estar dos o tres días Amasando a mano Y ya era mucho tiempo Y ahí empecé a preguntar Fui a las casas ¿Voy a ni al gimnasio Ya no te vas? No No Fui a las casas Donde venden las máquinas Y era La que yo necesitaba Más o menos 25 millones Ah no Que es Imposible Bastante cara Imposible Entonces empecé a preguntar Un tornero amigo En la ciudadita Y me dio todos los datos Inclusive me ayudó a armar Y es ir moldeándole Al palo Vamos a mostrar también ahí El grosor de cómo queda Sería como Un dedito más o menos Ay me encanta Porque es como trabajar así a barro Viste ese lodo Que es más el Súper Me habrá ayudado Esto ya lo haría hacer La hija de mi novio En vez del slime Me va a salir más barato Hacé mucha Lizzy Bo 1 Hacé un poco Lizzy Bo 1 Rétame que Oscar Si es que no hago bien Sin problema Dale aprende ya Lizzy Ahí está Ah 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 que señora Ah que yo Esta es la primera vez Que voy a Ahí está Buenísima mano Mira Sí sí No ya te digo Acá te amo una chera Yo quiero trabajar Gina Oscar No me alcanza Gina Mi sueldo Así me querés contratar Más finito Pero eso tiene que ser Lizzy Mira un poco Tranquila la mamía Este vamos a llevar Todo hacia abajo señora Yo ya Una porción así pequeñita Que agarraste Ya te alcanzó hasta ahí Te alcanzó hasta uno Más o menos son 450 gramos Por palo Ah Pues no Este palo así entero Yo voy a comer Una porción nomás El palo entero Lo voy a comprar Yo de este Lo voy a sacar Y le voy a poner Por ejemplo Queso adentro Le voy a tirar Esta parrilla que tiene Oscar Es una parrilla ya eléctrica O sea se va moviendo A batería Pero ya va girando Solo en este caso No podemos conectar Cosas que pasan A manera cuando estamos En televisión Pero bueno Vos le vas dando la vuelta Y eso sería lo que la máquina hace Entonces vamos a bajarnos Y si tenemos un bracero En la casa por ejemplo Se puede Vamos nomás dando la vuelta Se puede hacer igual Si Y para cualquier cosa Alguien que quiera empezar Emprendimiento de chipas de oro O lo que sea Yo también fabrico las máquinas Por si alguien quiera A medida Cierran todo Bueno Lo podemos hacer Le estamos para ayudar Excelente Un emprendedor Y no joda Vimos Y solamente nos queda El tiempo para despedirnos No alcanzó obviamente El tiempo para poder Ver toda la terminación De este plato Sí Pero ya está prácticamente Todo Es sacar nomás y ya Es Mira fíjate que yo ya le agregué Ahí arriba un poco De la salsa de tomate Lo que voy a hacer Es cuando ya esté Un poco doradito Le voy a agregar El queso para gratinar Y le voy a terminar Con un tomate fresco Arriba Y un poco de albahaca Genial Como una pizza Una pizza Arriba Porque es la masa De la pizza Y adentro Tenemos hamburguesa Con bastante queso Se fusionaron Los dos amores Es una receta ideal Para el día Para el día ¿Por qué lo que yo Regreso a modo miércoles estoy? Sí, porque hace rato Me quedé con el material Del día miércoles Entonces quiero decir Todas las horas miércoles Bueno, estamos modo viernes ya Modo viernes Relax Rica comida Darnos los gustitos Descansar También pasar con la familia Así que Nos despedimos Para que vos tengas Obviamente un hermoso Fin de semana Nos encontramos nuevamente El lunes Que pases bien Con tu gente querida Que te cuides también Y por supuesto Que Dios te bendiga En las redes sociales La foto final Cierto Chao, chao Que usted quiere que haga Que va a aprender español Duda que en esta vida Se sufre pero se goza No importa como la viva Que está la viva sabrosa Hay duda que en esta vida Se sufre pero se goza Si no me crees Lo que te digo Ven y dime otra cosa